¿Qué es la socialización de los 6.2 kilómetros de vías terciarias que se van a ejecutar en estos 8 meses? En estos 6.2 kilómetros de vías están inmersos los corregimientos de Rosso, La Campana, La Acequia, Cauca Seco, Palma Seca, Callejón Guzmán, Callejón Medina. Entre otros, es muy importante para nosotros invitar a la comunidad a que se sumen a este proyecto, ya que los dos primeros meses van a ser de diseños de estas vías que se van a ejecutar y los seis meses siguientes van a ser de ejecución. Para mí es importante esta socialización con las empresas y la alcaldía municipal de pavimentar y fortalecer nuestras vías para bien de la comunidad y para sacar nuestros productos agrícolas. Qué importante hoy tener aquí la administración municipal, a través de FINDETER, en la socialización de estas obras tan anheladas por parte de nuestra comunidad. En atender esa solicitud de los diferentes sectores, de La Campana, Callejón Los Vergara, del corregimiento de La Acequia. Qué importante estas iniciativas. Y agradecer al señor alcalde y a toda la exposición de la administración municipal. ¡Gracias!